Remedios caseros para la tos Las mucosidades y la irritación de la garganta, propias de los resfriados, provocan tos y otras molestias relacionadas. En este video te enseñaremos a preparar 8 remedios naturales y caseros para tratar y curar la tos. Remedio número 1. La cebolla El vendaje de cebolla es uno de los remedios más populares para la tos y la bronquitis. Corte dos cebollas medianas en rodajas finas y extiéndalas sobre un paño fino de algodón, de manera que la superficie cubierta por la cebolla pueda cubrir después el pecho. Doble los bordes del paño y enganchelos con esparadrapo. Ponga a calentar el vendaje y una vez caliente presione el contenido del vendaje con un rodillo o con la mano antes de aplicarlo, para que el paño se empape con el jugo de la cebolla. A continuación, póngalo sobre el pecho y vende con otro paño alrededor de la parte superior del cuerpo. Déjelo actuar tapado de 3 a 4 horas y en caso necesario, toda la noche. Remedio número 2. Jengibre El jengibre es una raíz aromática muy picante. Una compresa de jengibre ayuda a respirar mejor en caso de estar tapado de bronquios y tener inflamadas las vías respiratorias. Mezcle 3 cucharadas de jengibre en polvo en medio litro de agua caliente. Empape un paño de algodón doblado varias veces. Escúbralo bien y aplíquelo directamente sobre la piel. Cubra o envuelva con otro paño de algodón. Ponga encima también un saquito caliente de hueso de cerezas, entre 100 y 120 grados centígrados, y cubra con una manta fina de lana. Deje actuar al menos 45 minutos. Si no dispone de jengibre, también puede utilizar mostaza o tomillo. Remedio número 3. Infusiones y zumos espectorantes Otros remedios son las infusiones y zumos espectorantes para la tos. Una de ellas se prepara con té de manzana. Pele manzanas ácidas y crujientes y córtelas en rodajas finas. Échelas en agua hirviendo y deje reposar de 5 a 7 minutos. Después de colar, endulce con miel y bébalo caliente a pequeños sorbos. Otra infusión recomendable es la de cebolla. Corte una cebolla en rodajas y hiérvala 5 minutos en 50 centilitros de agua. Cuele y endulce con miel. Beba de 3 a 4 tazas diarias. Remedio número 4. Tomillo y otras hierbas Contra la tos infantil, existe un preparado de tomillo y otras hierbas. Para su elaboración, necesidad 10 gramos de lechuga silvestre y 5 gramos de tomillo, elenio, regaliz y gordolobo. Hierva a fuego lento las raíces de elenio y regaliz y eche el resto de las hierbas al último hervor. Mantenga 15 minutos en infusión y fíltrelo. Administre hasta 3 vasitos calientes al día, endulzados con miel. Remedio número 5. Jarabe de anís, limón y miel. Otros tratamientos de la tos son los jarabes. El primero, de anís, limón y miel. En su preparación, mezcle 3 cucharadas óperas de miel, un vaso grande de anís y el zumo de 4 limones en un recipiente de vidrio. Cierre el recipiente herméticamente y déjelo reposar en un lugar fresco durante 48 horas. Tómese 3 cucharadas diarias hasta que logre eliminar la tos. Jarabe de higos. Para elaborar el segundo jarabe, vierta un vaso grande de leche fresca en un cazo. Cuando comience a hervir, agregue 5 higos pelados. Remueva hasta formar una pasta espesa. Guárdelo en un recipiente y tómese 4 cucharadas óperas al día durante 5 días. Remedio número 6. Tizana de tomillo, amapola y malva. Si lo prefiere, una alternativa contra la tos es una tizana de tomillo, amapola y malva. Mezcle a partes iguales, tomillo, amapola, malva, mirto e hinojo. Hierva 2 minutos. Deje en infusión 10 más. Cuele y añada una pizca de miel y una rodaja de limón. Tome una taza bien caliente cada 4 horas hasta que remita la tos. Remedio número 7. Cocción de hierbas. Para la afonía y aliviar la irritación de la garganta, prepare una cocción con llantén, malvavisco, agrimonia y flor de malva. Hierva durante 2 minutos una cucharada rasa de la mezcla por cada vaso de agua. Deje en reposo durante 10 minutos. Filtre y añada una pizca de miel o limón para mejorar el sabor. Tómese 3 tazas al día bien calientes. Remedio número 8. Tizana de hierbas. Otra fórmula antitrusiva consiste en una tizana, compuesta por 20 gramos de gordolobo, malvavisco, llantén mayor y primavera y 10 gramos de líquen de Islandia y semillas de hinojo. Ponga una cucharada sopera de la mezcla por cada taza de agua. Hierva durante 5 minutos y deje en infusión 10 más. Tome hasta 4 vasos al día bien calientes. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que la información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.